¿Cómo estás? ¿Qué estás bellito? Estamos aquí con un nuevo programa. Bueno, no, es un medio así, así es, con internet, así. Este es un aviso, pero algo que a mí me hace feliz y a ustedes igual. ¡Sorpresas! Bueno, en noviembre, yo voy para donde mi tía y esa tía vive con una amiga. Y dices, pero ya que tiene... Es que esa amiga se lleva muy bien contigo. ¡Wow! Me aprieta su... Y juego con ella mucho. Bueno, ella tiene todas las consolas, todas, todas. La Wii U, la Wii, la PS4, PS3, PS2, la 1, Xbox One, Xbox. Todo es que muchos... Se compró el Uncharted y el FIFA 2017 para el PS4, porque yo lo coca. Y en noviembre, yo en noviembre voy a ir para allá y voy a hacer videos de FIFA. Alex Hunter en el camino, Uncharted 4, etc. Muchos juegos más buenos. Y voy a hacer un botching, un botching, así se dice, un botching de figuras que ustedes van a ver allá. En noviembre van a pasar las géneras conmigo y va a ser lo mejor. Y es que eso, les quería decir que es una noticia muy buena para mí. Pijamas. Y eso, es una noticia muy buena, así que... En noviembre, solamente antes de esto, ¿ok? Y eso, los quiero. Adiós. No, mejor que dejo ahí. No, mentira. Adiós. Bye.